¿Qué hay gente amante del manga y del anime? Soy Platchan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 218 de Eden Zero, pero antes ayudenme a suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal, es gratis y me ayudan bastante. Por cierto, suscríbanse a mi canal secundario donde estaré subiendo el resumen de algunos mangos interesantes. En este momento estamos con el tema de zombies y mundos apocalípticos, pero sin más que decir comencemos. En el capítulo anterior, Connor le dice a Rebeca toda la verdad sobre él, revelándole que es su padre. Esto la deja confundida pues no entiende por qué se lo revela hasta ese momento, pero él explica que no había encontrado el momento adecuado. Además, no lo sabía cuando la conoció. Enterándose, la última vez que fueron a Blue Garden, cuando Connor se quedó a solas con el maestro Noah. Mientras ellos se enfrentaban a Feeder, él le confesó que Rebeca era su hija. A pesar de esto, Rebeca no lo puede aceptar. Además, le echan cara que la abandonaron, pero él aclara que él también fue abandonado. Por otro lado, Chicky no sabe cómo decirle a la tripulación de Elsie que ella murió, siendo Clown quien le sugiere ser directo, teniendo al fin la visión de Chicky sobre su pasado, viendo que era un doctor y Sister era su paciente. Pero todo esto es interrumpido por Sister, la cual les informa a todos que Rachel ha despertado. Este capítulo se titula Zenfire. En la portada tenemos a Chicky con ropa deportiva estirando sus articulaciones para comenzar a hacer ejercicio, pues está en lo que parece ser el gimnasio de la Eden Zero, ya que vemos varias caminadoras, algunas pesas y un costal de boxeo. Iniciamos con Rebeca corriendo hacia la enfermería debido al mensaje de Sister. Madre, ¿dejas a tu marido y a tu hija para convertirte en la líder de un culto extraño? Además, también eres uno de los Oración 6 Galáctica. Maldita sea, eres una verdadera amenaza pública. Al fin llega la enfermería, viendo nerviosa frente a ella a su padre. Ambos intercambian miradas y se paran frente a la puerta. Adentro, Rachel tiene sometida a Sister, la cual le pregunta qué está haciendo ya que le está haciendo daño. Ambos entran y ven esta escena quedando impactados. Rachel cree que ella es la que debería decir eso, pues quiere saber qué está haciendo ahí. Sin más, con lo nervioso la llama y le pide que se tranquilice. Esta voltea molesta, pero al verlo se queda impactada, preguntándose si es Connor, y al ver a Rebeca si acaso ella... Momentos después, Sister les explica todo lo que pasó. Para cuando despertó, saltó sobre mí con una velocidad comparable a la de Rebeca. Rachel se disculpa con ella, comentando que lo último que recuerda es el ataque de sigue a su secta, así que naturalmente pensó que había sido capturada. Happy ha llegado y le dice que tiene un poco de razón. Rachel ve a su hija y le comenta que ha crecido mucho, llamándola pequeña. Creo que ya es tarde para hacer el papel de mamá, me abandonaste. Ella cree que eso es verdad. Conoce una agregando que no sabía que la familia de Rachel pertenecía a Zenfire, preguntando si su hija está relacionada con eso. Ella cree que diga lo que diga no le van a creer. Aún así, Rebeca quiere oírla, pues quiere entenderla, pidiéndole que hable ya que la escuchará. No sé cómo empezar, tal vez con la historia de nuestra familia. En el Cosmoyukino, en el planeta Miltz, hay una secta muy antigua llamada Zenfire. De donde vengo, en nuestra familia tenemos que tomar el rol de líder generacionalmente. Me han educado con ese ideal. Sista le pregunta si se refiere a la iglesia Zenfire, la dedicada al tiempo. Sí, así nos ve la gente. Las mujeres de nuestra familia pueden controlar el tiempo. ¿Te resulta familiar, Rebeca? No podía soportar vivir en esa familia, así que cuando maduré me marché. Sista le pregunta si acaso... Llegué al Cosmoyukino, donde me enamoré de Connor, el cual estaba en las tropas de defensa de la liberación. Happy le pregunta a Connor si mintió sobre ser el capitán. Este le responde que eso pasó antes de su actualización. Sin más, Rachel continúa con su historia. Estos fueron los tres años más hermosos de mi vida. La historia de mi familia estaba muy lejos detrás de mí. Realmente disfrutaba el sabor de mi vida. Connor al oírla está confundido, comentando que la abandonó el día que nació su hija sin decir ninguna palabra. Ella le explica que fue encontrada por el culto Zenfire. Sista le pregunta si acaso lo que dice es que se la llevaron junto con su hija. Ella responde que no exactamente, pero sí. Happy le pregunta a qué se refiere con no exactamente. En un principio no dije nada y obedecí, pero cuando mataron a Connor, él al oír esto no entiende de qué habla y se ve muy nervioso. Ella le explica que ahora en Zenfire hay unos miembros que se llaman fanáticos y Connor que tuvo una relación con la siguiente líder. Connor le interrumpe y le dice varias veces que no es así, que aún sigue vivo, pero Rebecca entiende y le pregunta si volvió en el tiempo. Mmm, Connor fue asesinado en otro mundo. Lo intenté una y otra vez, hasta que encontré un mundo en el que Connor no murió. Ese es el universo en el que dejé a Connor sin decírselo, y volví a la organización por mi propia voluntad. Me confinaron después de eso. Vemos la apariencia de los fanáticos que menciona Rachel, vistiendo de negro completamente y llevando una especie de máscara que cubre la mitad de su cara. Además, todos son calvos. Rachel continúa diciendo, pero los fanáticos de la organización fijaron la vista en Rebecca cuando tenía cuatro años, diciendo que no podían permitir la existencia de una hija cuyas circunstancias de nacimiento eran desconocidas. Al oírla a Rebecca, le pregunta si entonces ella también murió. Rachel comienza a llorar y se lleva las manos a la boca. No sé cuántas veces he visto morir a mi hija. He pasado por tantos mundos, cientos, no, miles, buscando un mundo donde pudiéramos vivir juntos, pero incluso este poder tiene sus límites, y me di cuenta que ya no tengo el poder para repetir el tiempo. Mi último recurso fue dejar que mi hija se fuera lejos al cosmo donde bailan los cerezos de flor. Mientras dice esto, vemos los que parecen ser los pies de Rachel utilizando el catlipper. Esta se disculpa con Rebecca, a lo que ella está muy seria pero de inmediato cambia su actitud, comentando que de todos modos podría haberle dejado suficiente dinero para no tener que preocuparse por eso el resto de su vida. Sí lo pensé, pero parece que los seguidores a los que les confía el dinero se fueron con él. Fui demasiado ingenua. Después de eso, la secta Zenfire redujo su tamaño, y las tradiciones absurdas prácticamente se olvidaron. Si está la pregunta por qué entonces la llaman una de las Oraciones Seis Galáctica. Mi madre, la abuela de Rebecca, se llamaba así. Ella era verdaderamente poderosa, y temida por muchos en ese momento. El líder de Zenfire recibe el título de Nox. Ese nombre cobró vida propia, hasta incluso en mi generación fue temido. Connor quiere saber por qué entonces no la llevaron de vuelta al culto. Ella le responde que fue porque su madre murió. Ella agrega que ha echado mucho de menos a Rebecca. Esta se voltea y mientras le da la espalda, comienza a hablar. Ven a cambiarte de ropa. Yo, yo siempre estuve con Happy, por lo que no estuve sola en absoluto. De alguna manera todavía me siento confundida, pero de momento fue bueno saber varias cosas. Encantada de conocerte. Rachel la llama y le dice que solo quiere que sepa que ni un solo día se olvidó de ella, y que la amará por siempre. Al oírla, Rebecca se da la vuelta y los abraza llamándolos papá y mamá. Terminamos con la frase, por primera vez, una familia atrapada en el destino se une. ¿Cuál es la verdad de este mundo contada desde la llegada de Rachel? Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video, pues al fin se nos contó el pasado de Rebecca, o por lo menos cómo fue a parar a Blue Garden, y por qué siempre estuvo sola hasta la llegada de Happy. Como ya les había comentado, una opción era que Rachel la alejara para protegerla y pues así fue. Lo que sí me sorprendió es que tanto Connor como Rebecca murieron varias veces y fueron salvados por Rachel. Aquí no se deja claro si esta fue la razón por la que perdió su poder, pero de ser así, probablemente en algún momento Rebecca también pierda el suyo. Algo que no me gustó tanto fue el hecho de que Nox fuera nerfeada, ya que solo era una oración seis galáctica por el nombre, pero en realidad no tiene un poder comparable. Teniendo con esto, en mi opinión, el fin de la oración seis galáctica, ya que solo queda Shiki. Por último, me gustó bastante que al final todo quedara arreglado entre ellos, ya que los motivos de Rachel no fueron egoístas. Al contrario, el alejar a su hija fue la única solución que encontró para salvarla. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y qué creen que se venga en capítulos futuros. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter, Facebook e Instagram. Les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Platchan fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!